No estarás en la calle, en el muro que brota de noche, en el poste de alumbrado, en el género de jardín común, en la sonrisa que alivia los completos ensuntos, ni en los libros prestados, ni en el de esta mañana. No estarás en mis sueños, en el destino original de mis palabras. En una cifra, también estarás con el color de un par de guantes, una blusa. Menos carea, mientras sea por ti, no compararé con goles, pero no para ti. No estarás en mis sueños, en el destino original de mis palabras. No estarás en mis sueños, en el destino original de mis palabras. No estarás en mis sueños, en el destino original de mis palabras. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.